Basta de fantasmas que no asustan, basta de alabar al bravucón, basta de dorar la píldora del rencor. Y no me importa lo que digan a mis espaldas, y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retocar, porque me sobra todo lo que nunca tendrás, porque me sobran las razones para no ver atrás. Bienvenidos, ¿cuántos paparazzi tenemos en el estudio? ¿Querés otra así? Dale, ¿no? ¿Puede ser? Ahí va, ahí está, muy bien. La gente de la revista Caras, edición Alto Valle, con nuestro fotógrafo Joel Villegas, nuestro paparazzi estrella, que ha venido a trabajar en este día sábado. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Basta y Sobra, ya lo saben. Tenemos 60 minutos por la señal de los contenidos regionales, que es el canal 2 de Somos el Valle. ¿Qué somos? Somos el Valle, ni más ni menos. Y Somos el Valle porque abarcamos desde Regina hasta Plotier, nos vamos hacia el norte. Tenemos elecciones, así que no podemos hablar. Ya hubo la semana pasada en Neuquén, de hecho es uno de los temas que venimos a hacer una suerte de análisis con un amigo de la casa, con Francisco Ramón Casado, más conocido como Pancho o El Pancho. A algunos le decían El Pocho, pero no le gusta que le digan eso, porque hay un triste, incélebre personaje que le decían El Pocho Casado en Neuquén, que se debió quedándose ahí. Pero bueno, son cosas de la vida. De elecciones en Río Negro no podemos hablar. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Roca, en Chipolete, en Regina, en Cinco Saltos y no sé en cuántos lugares más. Así que por allí la semana que viene alguno de los ganadores va a estar aquí en el programa. Eso ya lo veremos. Si es que tenemos ganas de hablar de política, porque este es un año donde el escenario electoral, el calendario electoral va a ser muy ajetreado. Nos quedan las elecciones nacionales, nos quedan las PASO todavía, quedan municipios en Neuquén por resolver. Bueno, hay muchas cosas para hablar del ámbito electoral. Vienen familiares de víctimas de la cooperativa. Esta semana que pasó, la cooperativa ha estado precisamente en la opinión pública y en los principales medios, porque ya se conocen las sentencias que, según dicen los abogados, han sido acordadas con los familiares de las víctimas. En el medio de todo esto se habló de que corría plata. De esto vienen a hablar algunos familiares aquí. Y por qué cerró de esta manera la causa de la cooperativa obrera, si es lo que ellos imaginaban cuando hace dos años y medio comenzaba esta tragedia. Gracias a la gente de Sporman, que como todas las semanas me empilcha con esta ropa espectacular. Este saco no le entra a mi amigo, pero ya se lo voy a regalar. En un momento vamos a tener alguna. Es una pana negra espectacular que se puede... Es elastizada, es increíble. Se acomoda al cuerpo de uno, al cuerpo de uno nada más, no al cuerpo de todo el mundo. Y supongo yo que el precio tampoco será para todo el mundo, pero es hermosa. Está divina camisita de Daniel Hetscher, de la gente de Sporman, ya lo saben, en la calle Sarmiento. Muy buena ropa para casual, sport y también para vestir, por supuesto. La semana que viene voy a tener un saquito que ya lo elegí, que va a ser furor. De acá derecho a las bailantas directamente. Gracias a Viviana Copelo, que me maquilla espectacularmente bien. Gracias también a Juancito Estilista, que me peina como todas las semanas. Y gracias a la gente de la galería en Neuquén, que nos permite tener estas copas hermosas de diseño que siempre engalanan nuestro set de televisión. Señor director, si usted es tan amable, quiero que por favor pongamos en imagen unas fotografías. Este es un jardincito en el oeste, Rosario y Albardón, pleno barrio San Lorenzo. Un jardincito con el que hace algunos años tenemos ya una relación de amor y de afecto, colaboramos. Ellos me dicen padrino. En realidad siempre que podemos colaboramos con ellos. Jardín Piñen Piuqué. Madres del corazón, así se llama. Madres del corazón. Bueno, ¿qué les pasa? Lo que pasa generalmente con los jardines en el San Lorenzo, que dos por tres entran vándalos. Lo peor de todo es que son chicos que han sido cuidados en el jardín. Han crecido, hayan comido, han recibido afecto y ellos han devuelto esto nada más. Entrar a robar, supongo yo que para comprar droga en muchos casos, así están las cosas. Bueno, ¿qué quiero? Porque de alguna manera quiero que algunos de ustedes también nos puedan ayudar en esta patriada que vamos a hacer. Que es, el jardincito necesita comprar dos puertas nuevas o necesita que alguien colabore con dos puertas nuevas. Ahí ustedes ven una de ellas. Esa puerta ya no sirve más, no hay forma de enderezarla. Sin el marco, no hace falta. Cuando tengamos las puertas, suficiente. Le han robado un equipito de música con los que los chicos bailaban y escuchaban música. Y también un reproductor de DVD. Si alguien tiene en su casa, no lo usa, lo puede donar, se comunica con los teléfonos de la producción nuestra. 0299-15458-4600. Personalmente voy a ir a buscarlo. Así se lo llevamos al jardín, ¿sí? Y colaboramos para que este mal momento, por lo menos si podemos recuperar y poner estas cosas nuevamente en valor, solamente sean parte del pasado. ¿Qué les parece? Cualquier cosita pueden ingresar a nuestro Facebook, el de Basta y Sobra, y también dejarnos allí la dirección o si pueden colaborar con alguna cosa. Desde ya, muchísimas gracias. Pausa y empezamos, por supuesto, con nuestro Basta y Sobra de esta semana. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de la provincia de Neuquén. Un sueño de todos los adultos mayores de encontrarnos tan olvidados, tan sin techo. Los talleres son de lunes a viernes y está totalmente mezclado. A cada taller no hay menos de 25 talleristas. Cambió totalmente nuestra vida, porque verdaderamente es un placer vernos unidos. De ser conocidos, que se han llegado al taller, ya somos todos amigos, ya somos una familia. El club adultos mayores es una familia. Provincia nos hace un evento, a donde bailamos desde los 12 del día hasta las 6 de la tarde. Y nos juntamos con los otros grupos. Eso es muy importante. Nos conocemos a nivel provincia. Aprovechen, porque nuestra vida recién empieza. Mirá, escuché cómo hace la reacción. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no voy. No tenés que tener miedo, ronco. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás. Después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los Super Sanitos... Volví, me revisó y me limpió. ¡Miren qué sonrisa! ¡Wow! ¡Alto brillo! Yo también quiero vivir. Super Sanitos Con el plan de obras barrio por barrio, queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Hoy tenés en Neuquén más de 500 cuadras pavimentadas, derivadores, cruces nuevos, cordones cuneta, calles troncales y otras que se están por pavimentar. Construimos bicisendas para acompañarte cuando vas a tu trabajo o en tu esparcimiento, con más seguridad y también para cuidar el medio ambiente. Con los playones deportivos, los chicos de tu barrio ahora tienen espacios nuevos para jugar. Queremos alejarlo de los riesgos de la calle. La iluminación, los espacios verdes, las obras de gas, las cloacas, los canales y desagües, son obras que seguimos haciendo para que vivas en una ciudad mejor. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en estas obras, barrio por barrio, y queremos que esta inversión llegue hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.